Dicen Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar Dicen que no comía nada más se le iban puro tomar Y juran que el mismo cielo se estremecía a oír su llanto Dicen que por las noches nada más se le iban puro Tanto, tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando Ay, canto